Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una nueva experiencia de aprendizaje, la número 8, una propuesta tecnológica para mejorar la comunicación entre las personas. Hoy día trabajaremos el área de comunicación con el tema la comunicación desde nuestros antepasados. ¿Qué aprenderemos en esta experiencia? ¿Qué trabajaremos en esta actividad? Hoy día tienes el propósito de leer una infografía para luego compartir toda la información con tu familia. En esta actividad podemos lograr nuestro propósito si seguimos lo siguiente. Primer criterio, ubicar información explícita y relevante que esté en el texto escrito. Segundo criterio, decir de qué trata el texto y para qué fue escrito. ¿Preparados y listos para empezar? Iniciemos desarrollando nuestra actividad. Comenzaremos observando y escuchando la conversación de Sandra y su abuela. Sandra y su abuela escuchan música mientras esperan a que sean las 6 de la tarde, hora en la que empieza su programa de radio favorito. Abuela, creo que tu radio se malogró. ¿Malograrse? Los artefactos de antes se hacían para que nunca se malogren. Los de ahora fallan todo el tiempo. Déjame ver si encontramos una herramienta para arreglarla o pensamos en alguna solución. Abuelita, ¿qué son todas estas cosas? Son cosas que he ido guardando en el tiempo, hija. Este, por ejemplo, es un pututo. Es un recuerdo de mi padre. Él lo usaba para llamar a las personas del pueblo a las reuniones. Suena así. Guau, abuelita, ¿y esto? Este es un teléfono y aquel es un televisor. Son muy distintos a los que tenemos en casa. Es porque cambian con el tiempo. Yo he visto muchos aparatos tecnológicos en mi vida. Luego del diálogo de Sandra y su abuela, ella se quedó pensando en el pututo y en el teléfono, así como en las dificultades que señaló su abuelita. Se interesó en conocer cómo se comunicaban y qué otros instrumentos utilizaban en el pasado. Ahora es momento de conocer el texto que vamos a leer en esta actividad. Observa detenidamente el texto y lee el título. ¿Ya lo identificaste? Lo leemos juntos. La comunicación desde nuestros antepasados. Leyendo el título, tú podrías decirme de qué crees que tratará el texto. Observa las imágenes. ¿Qué crees que representarán? Ahora también contesta por qué crees que tratará de eso. También cuéntame si conoces este tipo de texto. ¿Has visto o leído este texto alguna vez? ¿Para qué crees que fue escrito? Puedes dialogarlo con la persona que está acompañando tu aprendizaje. Listo. Después del diálogo, quiero contarte lo siguiente. Te cuento que el texto que hoy vamos a leer es una infografía. La infografía es un texto que brinda información directa y rápida a través de imágenes y textos organizados en secciones. ¿Sabes cuántas secciones tiene esta infografía? Vamos a conocerla. La primera sección está formada por el título y una breve introducción. La segunda sección es esta que te muestro aquí, en donde nos habla sobre el pututo. La tercera sección es la siguiente y nos habla del manguaré. Y finalmente, la última sección nos habla del guacrapuco. He dividido el texto en varias secciones para que se te sea fácil su visualización y puedas leerlo junto conmigo. Empezaremos por el título, la comunicación desde nuestros antepasados. Los instrumentos o artefactos de sonido, como el pututo, el guacrapuco y el manguaré, fueron utilizados por personajes importantes para comunicar mensajes y grandes acontecimientos. En la actualidad, aún se continúa usando en varias regiones del Perú. El pututo. El pututo, conocido como la trompeta andina, es un caracol. En el antiguo Perú, fue utilizado para convocar a las personas a reuniones importantes, en celebraciones sagradas y ceremonias en honor a la Pachamama, es decir, a la Madre Tierra. En los tiempos de los incas, los chasquis llevaban mensajes tocando el pututo. Así anunciaban su llegada. El manguaré servía para transmitir mensajes a larga distancia entre las casas multifamiliares, es decir, donde viven varias familias. Este instrumento tiene como base dos tambores, de unos troncos ahuecados y mazos de caoba, en los que se golpea y se produce sonido de lamento, alegría y fuerza. Aquí podemos observar en las imágenes. Nosotros los Boras enviamos mensajes con el manguaré. Finalmente tenemos al Huacrapuco. El Huacrapuco es una corneta natural hecha de cuernos de vaca. Fue utilizado en fiestas religiosas y en las victorias de guerra. El poblador andino lo usaba para comunicarse con su entorno. En los Andes del Perú aún lo usamos en fiestas y ceremonias. ¡Listo chicos! ¡Hemos leído este fantástico texto! Ahora estamos listos y preparados para contarle a un familiar con nuestras propias palabras lo que has comprendido del texto leído. Te puedes ayudar respondiendo estas preguntas. ¿Qué se dice acerca del pututo, del manguaré y del Huacrapuco? ¿Te acuerdas? ¡Muy bien! Nos cuentan que el pututo fue utilizado para convocar a las personas a reuniones importantes en celebraciones sagradas y ceremonias en honor a la Pachamama. ¿Y qué nos comentan del Huacrapuco? ¿Fue usado en fiestas religiosas y en las victorias de guerra? Y finalmente el manguaré servía para transmitir mensajes a larga distancia entre las casas multifamiliares. ¡Qué interesante es todo esto! Conversa con un miembro de tu familia, responde esta pregunta. ¿Quiénes la utilizaban? Si es necesario, puedes volver al texto para seguir informándote. Ahora, vamos a leer y responder estas preguntas. Según el texto, ¿qué instrumentos se utilizaban para comunicarse? ¿Lo recuerdas? Yo también. El pututo, el manguaré y el huacrapuco. Cuéntame también, ¿para qué sirven estos instrumentos? ¿Ya lo sabes? Escuchemos lo que nos cuenta Jaimito. Los instrumentos sirven para comunicar o transmitir mensajes. Gracias, Jaimito. Después de leer el texto, estamos preparados para responder a esta pregunta. ¿De qué trata principalmente el texto que hemos leído? Para esto, vamos a completar el siguiente cuadrito y vamos a responder las preguntas de qué trata cada sección que hemos leído y también de qué trata principalmente el texto según la sección que hemos leído. Aquí te voy a presentar las dos primeras secciones. La primera es la sección 1, en donde está el título y una breve introducción, y la sección 2, donde nos habla sobre el pututo. ¿De qué trata la primera sección? Muy bien, trata de cómo se comunicaban nuestros antepasados. ¿Y qué nos dicen principalmente en esta sección? ¿De qué nos hablan? Nos hablan de los instrumentos o artefactos de sonido que se han utilizado por nuestros antepasados, como el pututo, huacarapucu y el manguaré. Listo, ahora contestemos y completemos la segunda sección. ¿De qué trata? Del pututo. ¿Qué nos dice principalmente del pututo? ¿Lo recuerdas? Puedes retornar al texto para seguir respondiendo a estas preguntas. Ponle pausa al video. ¿Listo? ¿Ya estás otra vez aquí? Muy bien. ¿De qué nos habla? ¿Qué nos dice del pututo? Nos cuentan que el pututo fue utilizado para convocar a las personas a reuniones importantes, en celebraciones sagradas y en ceremonias en honor a la Pachamama. ¡Qué interesante! Sigamos completando la tablita con las dos secciones que aún nos faltan, la número 3 y la número 4. ¿De qué trata la sección número 3? ¿De qué nos habla? Correcto, del manguaré. ¿Y de qué trata principalmente esta parte? ¿Qué nos dice del manguaré? ¿Tienes tu respuesta? Muy bien. Compartámosla. Nos cuentan que los voras utilizaban este instrumento para transmitir mensajes a larga distancia entre las casas multifamiliares. Y ahora te toca completar a ti la sección 4. ¿De qué tratará? ¿De qué instrumento nos habla? ¿Y qué nos dice de este instrumento? ¿De qué trata principalmente esta sección del texto? Responde a estas preguntas y complete el cuadro. Muy bien. Estamos listos para responder de qué trata principalmente el texto. Para esto vamos a encerrar las imágenes con la respuesta. ¿Leemos juntos? Aquí tenemos al pututo. El texto tratará sobre el pututo que tocaban en varios lugares del Perú. Quizás de los instrumentos que se usaban desde nuestros antepasados para la comunicación. O del chasqui que recorría pueblos llevándolos. ¿De qué crees que trata principalmente el texto? Tienes la respuesta muy bien de los instrumentos que se usaban desde nuestros antepasados para la comunicación. Ahora te invito a responder esta otra pregunta. ¿Para qué fue escrito el texto? ¿Para conocer de qué está hecho el Huacrapuco? ¿Quizás para conocer a los caracoles y dónde se encontraron? ¿O puede ser para informarnos cómo se realiza la comunicación desde nuestros antepasados y que se usan? ¿Tienes la respuesta muy bien para informarnos cómo se realiza la comunicación desde nuestros antepasados y que se usan? Finalmente, utilicemos nuestra creatividad y respondamos. ¿Qué otro título le pondrías al texto? Pensemos e imaginemos qué otro título le podríamos colocar. Para continuar, vamos a observar estas imágenes y vamos a leer el nombre y señalar la tarjeta que dice el nombre del instrumento para luego unir la imagen con el nombre de los cartelitos. Vamos a leer el primer cartelito. El pututo. ¿Dónde está el pututo? Uno con una línea. Ahora te toca leer a ti los otros dos cartelitos y unir los nombres con las imágenes que observas. Finalmente, chicos, terminemos esta actividad compartiendo con nuestra familia todo lo que hemos aprendido a partir de la lectura. Luego, después, después puedes juntarte junto con ellos y pueden continuar averiguando. Estas preguntas te van a ayudar. ¿Qué instrumentos ancestrales se siguen utilizando en tu localidad para comunicarse? También averigüen sobre por qué fueron importantes estos instrumentos para nuestros antepasados. Y finalmente, ¿qué instrumentos o aparatos tecnológicos se utilizan hoy para comunicarse? Listo, chicos. Con estas preguntas, hemos terminado la actividad el día de hoy. Y es momento de que evaluemos nuestros aprendizajes completando nuestra tablita para saber si hemos cumplido los criterios propuestos al inicio. ¿Ubicaste información explícita e importante en el texto? ¿Has dicho de qué trata el texto y para qué fue escrito? Muy bien. Si es así, lo has logrado. Completa marcando con un check o una aspa. Nos vemos en un próximo video o en una próxima actividad. Cuídate mucho. Chau, chau.